Si lo tuyo es la carpintería estoy seguro que siempre estás buscando técnicas para mejorar la calidad de tus trabajos y hoy te voy a hablar acerca de una técnica que te va a gustar porque te va a facilitar que prácticamente quede terminado tu trabajo tu proyecto de carpintería ya listo para el acabado final o simplemente para entregarlo de esa manera con cualquier proyecto hecho en madera o tableros de madera o de MDF siempre que fabricamos algo con madera o MDF tenemos que evitar que se vea el sistema o con que lo estamos ensamblando a qué me refiero con esto a que tenemos que evitar que se vean los clavos o puntas como también lo conocen en algunos países o las cabezas de los tornillos ¿para qué? para evitar que nuestro mueble parezca que está todo perforado por todos lados la idea es que cuando lo entreguemos no se vea ninguna de las cabezas ni superpuestas ni empotradas y el sistema tradicional para empotrar las cabezas de los tornillos es utilizar una broca avellanadora de la cual hay varios tipos y también te he mostrado en vídeos anteriores como el que te voy a dejar por acá cómo puedes empotrar las cabezas de tus tornillos si no tienes una broca especial para los avellanados pero hoy te voy a mostrar una de las especificidades para la cual si es muy importante esta broca que es para lograr alojar la cabeza del tornillo cónico que usamos normalmente para cualquier fabricación y además lograr que esa cavidad aloje un tapón que vamos a hacer también con otra broca que vamos a conocer hoy no está de más decirte que en la caja de descripciones de este vídeo te voy a dejar el enlace directo para que adquieras cualquiera de las brocas que te estoy mostrando acá y por qué yo considero mejor esta broca de avellanado que cualquiera de las otras variantes que pueda encontrar el mercado porque verás que tiene la particularidad que tiene una broca para ingresar en la madera que en primera instancia va a pre perforar abrir el camino para el tornillo eso es para que no rompas el tablero o no se te abra lo que esté fabricando por la veta de la madera que es un accidente que a veces suele suceder y lo evitamos pre perforando antes de ingresar nuestro tornillo y en la parte superior hace un corte de manera cónica para poder hacer el ingreso de la cabeza del tornillo cónico que solemos utilizar en todas nuestras fabricaciones pero esta broca tiene la bondad de permitirnos seguir perforando un poquito más para que no solamente quede al ras nuestro tornillo como lo habremos hecho ya seguramente en muchísimos muebles de melamina donde simplemente dejamos al ras la cabeza del tornillo esta broca nos va a permitir ingresar un poquito más y tú dirás para que quiero yo que entre más la cabeza del tornillo pues de repente te interesa crear la cavidad para poder crear un tapón sólido como vas a ver ahorita en este vídeo y cómo hacemos estos tapones pues facilito teniendo una broca especial para crear los tapones bien sea con una pequeña superficie de mdf o podemos incluso utilizar tablas de madera para crear esa tapita que vamos a colocar en la perforación que logramos con nuestra broca avellanadora y lógicamente que es lo más importante que tanto la perforación como el tapón que hagamos tenga la misma medida para lo cual tenemos que estar seguros que el cono de perforación que estamos haciendo con nuestra broca avellanadora sea de la misma medida que el de la broca que estamos utilizando para hacer los tapones y los taponcitos los podemos hacer bien sea con un contra enchapado si vamos a trabajar en madera también podemos hacerlo con una pequeña pieza de madera más delgada o incluso si trabajamos en mdf es muy práctico el cortar una superficie de mdf de 3 milímetros y crear los tapones porque esto nos va a dar mucha más velocidad que si utilizamos otros métodos como de repente mezclar a serrín con cola blanca o utilizar alguna masilla aquí simplemente vamos a colocar el taponcito que cortamos en la calidad que creamos con nuestra broca avellanadora y ya prácticamente va a quedar lista la superficie para la aplicación de cualquier acabado final como puede ser laqueado pintado o incluso podríamos trabajar el mf crudo de esta manera lo importante es que tengamos algo de malicia y coloquemos un puntito de cola blanca antes de ingresar el taponcito de mdf has utilizado este tipo de brocas con otros materiales si ha sido así y ha sido exitoso en tu proyecto por favor déjamelo saber dejándome un comentario que seguro va a ayudar a toda la comunidad de adictos de la carpintería que sigue en este canal a mejorar y a tener nuevas ideas para sus futuros proyectos tienes alguna duda de cómo se llama este tipo de brocas o cómo puedes solicitarla en tu proveedor de materiales de confianza pues déjamelo saber en un comentario que seguro te voy a orientar para que la tengas y la puedas utilizar en tu próxima fabricación crees que no es necesario el conocer o utilizar este tipo de brocas porque de repente te consideras muy novato o solo hacen algunas pequeñas reparaciones en tu hogar pues te digo desde ya que el tenerlas te va a facilitar muchísimo y va a dar además pasos agigantados en el buen acabado de lo que hagas tanto en reparaciones como en las pequeñas fabricaciones que hagas porque porque primero que todo va a evitar que rompas el material porque está pre perforando para colocar los tornillos y además va a ser invaluable el que las cabezas de todos los tornillos queden empotradas o cubiertas para generar un mueble en el que no se vea ningún tipo de ensamble en la fabricación que te va a volver un profesional de la carpintería aunque tú no lo hayas notado si es primera vez que entras en este canal o eres novato o quieres aprender más acerca de técnicas de carpintería pues te cuento que en la caja de descripciones te dejo un enlace directo a una descarga totalmente gratuita donde podrás aprender cómo trabajar con melamina de principio a fin esa es una vida gratuita que hice yo para que tú puedas conocer este material que te permite grandes acabados en cualquier proyecto adicto a la carpintería no olvides darle me gusta comentar este vídeo y compartirlo en tus redes sociales además por supuesto suscríbete al canal y aprovecha para revisar ese botoncito que tienes al lado del suscribirse que es el botón de unirme que te va a permitir convertirte en un miembro del canal y tener acceso a muchos beneficios por el simple hecho de ayudarme mes a mes a que hagamos más vídeos en este canal para todos los que quieren aprender carpintería totalmente gratis aquí en youtube recuerda que soy domingo freire aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que sigas aprendiendo mucho de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y